Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Fútbol Sin Cassette, gracias al oficio de Total. El día de hoy me acompañan Benny Lanata y David Aguirre con un invitado especial, bicampeón del Club Esporte Melec, en su momento también capitán del equipo millonario, el señor Moisés Candelario. Le damos la bienvenida. Moisés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Chévere, chévere. Qué gusto compartir con ustedes. Y preguntarle, ¿cómo se da esa llegada al Club Esporte Melec en esas inferiores y luego lo que fue el gran equipo de los extraterrestres? Bueno, nosotros llegamos en grupo, ¿no? Porque nosotros, la mayoría de los chicos que formamos parte de esa generación llamada los extraterrestres, salimos de la Asociación de Fútbol del Guaya, en lo cual me recuerdo que en ese tiempo el presidente de la Asociación de Fútbol del Guaya era el señor Roberto Ponce Novoa, que también el que manejaba MLEC en el Club Esporte Melec era el señor Enrique Ponce Luque, y el vicepresidente del club era Roberto Ponce Novoa. Entonces, imagínese usted. Había la conexión. Había la conexión. Entonces, cuando nosotros salimos campeones nacionales en un sub-16, se tenía un convenio donde todos los que estábamos ahí se les entregaba sus derechos deportivos. O sea, no es que la asociación se quedaba con sus derechos deportivos, ellos lo negociaban, no. Entonces, ellos nos propusieron de que todos los que estábamos en ese grupo pasemos a MLEC. Y dentro de MLEC, ¿con qué se encontró? Uy, eso fue un problema. Eso es como ver esa foto, así. Eso fue un problema, porque imagínate, nosotros acá estábamos, Giancarlos Ramos, Candelario, Mejía, Exxon Corozo, Pele García, Tony Moreira. Eso es lo que venían de MLEC. Claro, veníamos, sí. ¿Y quiénes estaban en MLEC? Bueno, en MLEC estaba el patrón, ahí estaba el flaco Cabier. Ese era el Lourdes, estaba. Sí, ese es el flaco Cabier. El flaco Cabier era el jugador a ser la estrella de más proyección en ese momento. Hablamos años de repente en 97, ¿no, verdad? Mucho antes. ¿95, 96? 95, 96, por ahí, sí. Después que nosotros salimos al Mundial Su-17, toda esa generación, los compraron, casi a todos los compró MLEC. Pero dices que fue muy dura esa llegada del grupo ese. ¿No hubo uno que sobresalió y dijo, bueno, bienvenidos al club? No, 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 es que era muy difícil porque hay ese ambiente y se crea algo positivo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos ya para jugar en primera categoría. Entonces ellos que venían también de un proceso igual que nosotros, imagínate, era como quien llega. Y muchos se tenían que quedar. Entonces, el tema era que nos llevan a nosotros y con la gente que había en MLE quisieron hacer como fusionarlos. Y lo mejor, armaban un equipo y el entrenador de primera decía, bueno, yo quiero este, quiero este, quiero este, quiero este. Y ya entenderás tú esos entrenamientos como, bueno, Dios mío, sano. ¿No te tiraban la pelota? No, eso era un problema. Eso, iban por la derecha y tú, hey, deme la pelota y te la cambiaban por encima. Pero no, no. El tema, el tema es que MLE en ese tiempo tenía muy buenas inferiores. Claro. Muy buenas inferiores. Mira, estaba, estaba Manuel Mendoza que ya estaba en primera. El pegoso Mendoza. Es que cuando ya jugaba en primera igual bajaba a jugar a las reservas porque en ese tiempo se jugaba en las reservas. Estaba el flaco Cavie, estaba Hidalgo. Había gente, ahí, mira, me recuerdo que ahí estaba Otelino, más chiquitito. Así como Pachito, pero más chiquitito. Puede ser, ahora te replanteo la otra cara de la moneda. ¿Cuál de esos compañeros tuyos que subieron contigo de la asociación de fútbol de Guayas impactó bien de entrada? ¿Cuál crees que en las primeras prácticas caló bien? ¿Tuvo buen rendimiento, buena...? No, en general el grupo. ¿En grupo? Sí, sí, lo que pasa. ¿Vale de lo que lo dice? Sí, el grupo. Ahí estaba Giancarlo, que Giancarlo, Giancarlo Ramos siempre fue un tipo muy correcto hasta el día de hoy. Caballero, jugaba su pelota, pero bravo cuando tenía que jugar, ¿no? Y metía, él era el que nos defendía a nosotros. Tenía el loco Hidalgo por el otro lado y jugaba de nueve, el loco Hidalgo. Imagínense ustedes. Sí, Carlitos Ramón era el centro delantero. Tenía los pedazos sin paro. Pero ya después lo cambiaron, lo cambiaron. Pero metía, sí, metía duro. Eran unos entrenamientos que eran complicados. Y esos partidos oficiales que tú dices, se te cabez, que era tremendo, ¿no? Con su grupo y todo eso. Llegó un momento que en la cancha, en partidos oficiales de inferiores que, no, no te la voy a dar. O el entrenador decía, no, si no van a estar bien, mejor lo salgo. No, mi compadre era exagerado. Mi compadre era demasiado. Y sigue siendo, él no va a cambiar. Pero mucho tuvo que ver los entrenadores que teníamos. Porque en ese tiempo estaba Juan Ramón Silva. Y Juan Ramón un día nos sacó. Veníamos perdiendo como seis partidos porque ni él me daba la pelota, ni yo se la dejaba ir. Y comenzó esa disputa de que nosotros somos más y ustedes menos. Entonces Juan Ramón dijo, bueno, ¿sabes qué? Voy a dejar en el banco usted de este lado y usted de este lado. Para que entiendan eso. Y de verdad que fue complicado. Juan Ramón Silva, no hay impresión. Quizás nos puedas corregir. Lo tuviste como entrenador. En inferior y en primera categoría. Quiero decir eso. Quizás la visión de la gente es que el mejor Juan Ramón Silva es como un formador de personas. En la categoría de menores. Ese quizás es el gran plus de él. Excelente. Porque es el... Excelente, excelente. El profesor Silva, excelente. Estuvo también el profesor Moore en ese tiempo ahí. Mira, yo creo que la... Emelé tuvo un gran éxito. Es que manejaron bien todo ese entorno juvenil que tuvo. Porque Emelé era un equipo que... Que gastaba el dinero que Barcelona ponía en inferiores en ese tiempo. En ese tiempo estaba el señor, el hermano... Alfonso Romero. Pero Barcelona no te compraba todo lo bueno que salía. Y Emelé tiene que agradecerle lo que yo jugué. Tiene que agradecerle primero a Dios y a mi mamá. Porque mi mamá fue que no me dejó ir a Barcelona. No, 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 no. Usted Barcelona no va a... Mi mamá, si Emelé me estaba dando X cantidad de dinero, Barcelona la duplicó. Y mi mamá dijo, no, se va Emelé. Y el sentimiento a lo mejor lo de Emelé. Yo soy eléctrico. Eso también. Yo soy Emelé, sí. Entonces, yo creo que eso mucho tuvo que ver también en cómo se manejaron los entrenadores. Cómo se preocuparon. Nosotros, económicamente, no es que en las inferiores ganamos. Guau, no. Lo necesario. Para tus pasajes, para tus cosas. ¿Qué recuerdas de ese debut en primera? O sea, lo primero que se te viene a la mente si fuiste titular o si entraste al cambio. No, yo cuando debuté, entré al cambio. En el Estadio Modelo Guayaquil contra Greengrove de Manta. Esos de los negros eran cosas serios. ¿Cuánto tiempo te dieron para el juego? Yo jugué aproximadamente con adicionales y todo, más de 30 minutos. Ah, buen tiempo. ¿Primer cambio? Por favor. ¿Y el cambio por qué? Por Rubén Beninca y el señor que está... Trata de enganche. De enganche, ¿no? Porque Beninca lo jugó adelantado. Imagínate jugar con todos esos tigres. Ahí estaba Máximo, Esumic, Danes Coronel, Capitán. Nuestro capitán, Luis Enrique Capurro. ¿Patajada Espinoso? Claro. Fajardo, Verduga, Fernández, Beninca. Y adelante del dúo dinámico, pues, Guayaquil. 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 Adaptarse a ese grupo también. Te imagino que si en las inferiores nomás nos destacas que Cavides y Eloquio Hidalgo tenían sus cosas. No me quieren imaginar estos consagrados. No te imaginas las patadas que nos metieron. No tienes ni idea. ¿Y a los entrenamientos? No tienes ni idea. Y eso que eran compañeros. Y eso que eran compañeros. Lo que pasa es que ya te miran como competencia. ¿Cuál es el que más pegado? Máximo. Era cosa serio. No, en realidad todos ellos siempre querían hacerse respetar de una manera de que sepamos nosotros que ellos eran la figura. Me da la impresión y quizás me lo puedas también corregir o rectificar. Eso ha pasado todos los tiempos, que las experiencias solamente quieren hacerse respetar, pero pasaba más antes. Creo que ahora, no sé, no sé si la comunicación, los tiempos han cambiado, hay mucha más conexión, como que ese vínculo del jugador joven con el mayor es más cercano. Creo que antes te marcaban un poco más la distancia. ¿Sabes por qué? Punta de palo, pero aprendimos. Y después ya cuando volví a estar en primera yo ya era otra cosa. Me dijeron, tiene que estar a las ocho y media aquí que tiene que estar en primera. Yo a las siete de la mañana ya estaba en el camerín. ¿Aprendes o aprendes? ¿Quieres jugar o juegas? Dices que los entrenamientos, bueno, ellos se hacían notar los de experiencia. ¿En las concentraciones cómo eran? Bien. ¿También el grupo se separaba o ya era todo? Bien, ya se dan bromas, pues claro. No es que tú no, cuando tú llegas es como que yo vengo acá donde ustedes, ¿no? Y me quiere sentar aquí donde está usted. Yo no sé, pues no es que recién llego. Entonces imagínate, tú te subías al bus, ¿no? Y te decían, no, siéntate ahí nomás, siéntate ahí. Y ahí se sentaba el capitán Lucho Capurro. Haciendo la broma. Era, pero era para gozarte, ¿no? Bien, no, pero muy buenas personas ellos. Nosotros aprendimos mucho de Lucho. Ahí está el profesor Ángel Castelnobles. Yo debuté con Ángel Castelnobles. Esa es pretemporada 96. Sí, punta carnero. No, ese es Lucho Castillo. Luis Castillo, correcto. Hasta la verita. Buena pelota esa gente. Sí, Castillo delantero. Bien, bien. No, yo creo que nosotros le sacamos provecho de su experiencia, de cómo personas, ya cuando tú te los ganabas bien, bien, pero en ese tiempo el que jugaba a Ñamele, para jugar con ellos, chuta, tenías que jugar, tenías que tener tu pelota. Y además, Moisés, que era un equipo altamente técnico, recuerdo. Fajardo, Verduga, Danes, Capurro, equipo que ya, si bien es cierto, se lo conocía como el Valleta del Sur, respetaba eso. Desde luego. Y yo, de verdad que a mí me llamaba mucho la atención, porque en ese tiempo Ángel Castelnobles, uruguayo, ¿no? Claro. Y a mí los uruguayos, los uruguayos, sí, ya se eran cargos así. Ay, esos eran los... Eran insoportables. Eran insoportables. Eran insoportables. No había visto esa parte de una cinta. Pero buenos tipos, ¿sabes? Buenos tipos. Y con muchos de ellos, después ya nos enfrentábamos, ya cuando estaban en otros equipos. ¿Qué es Graciani? ¿Qué es Juárez? Estos jugadores Fajardo, que se los ve así, desde lejos. Bien. Bueno, bien. O sea, tú no puedes hablar algo que no es, ¿no? Claro. Porque si yo tuviera algo que decir, por ejemplo, algo malo, ¿qué te puedo decir? Pocas cosas. Pero si tú me hablas de cosas positivas, la mayoría de los gores que estaban en ese tiempo, fenomenal. Como persona, como jugadores te decían, hey, no recibas de espalda la pelota, perfílate. Mira, ve, maneja mejor tus perfiles, maneja la derecha, quédate practicando. Bien, muy bien. ¿Con quién te entendías mejor? ¿Con Juárez, con Graciani? ¿O con otro delantero? Yo en realidad, en mi puesto, en mi puesto, para mí, yo creo que de la persona que yo más, más aprendí, le saqué provecho, cuando jugamos juntos, fue con Wellington Sánchez. ¿Fue esto? Bien, muy bien. Yo he dicho que ese veterano era mi maestrito. ¿Qué es lo que más apreciabas del juego de él? Que es uno de los pocos volantes, porque no sé si todavía seguirá jugando. Pero ese debe ser uno de los pocos volantes que le pegaba a los defensas. porque por lo regular tú como volantes te viven pegando. Claro. Si te viven construyendo. Él al revés, él le pegaba a los defensas, a los cinco, y era más bravo. No, pero un profesional extraordinario, extraordinario, extraordinario. Un profesional que se entrenaba a las nueve de la mañana y tú lo veías a ese tipo a las ocho y cuarto ya en el gimnasio, terminaba la práctica, se quedaba con más, se estiraba. Muy bien, güey. ¿En qué año tú sentiste que, bueno, ya soy titular, ya no soy cambio, ya soy figura, comencé a entrar y... ¿Cuándo se fue Verduga? El flaco Verduga. Sí, cuando Verduga cometió el grave error de hacerse sacar la cuarto amarilla en un clásico en el año 97, creo que ahí se estiró que Barcelona fue campeón ahí. Pero Barcelona fue campeón porque ellos empataron con nosotros. ¿Dos a dos fue bueno que el parque? Porque nosotros le íbamos ganando 2-0. ¿Dos goles de pipa fueron? No. Esos fueron dos goles de pipa, sí. No, yo fue, creo que uno de Pipa y uno de Agustín Delgado. Correcto. Los a dos. Y nosotros le íbamos ganando, creo que con un gol de Cabez y uno de Fernández, creo. Entonces lo íbamos ganando. Sí, ahí. Y Barcelona quedó ese año campeón porque nos empató casi al último y nos hace el empate. Pero ahí Verduga cometió su... Ahí sí, cometió el error del signo. Nosotros veníamos saliendo, veníamos despuntando, veníamos jugando 15, 20, 25 minutos. Ya en ese tiempo Pavel era titular, Cabez ya era titular, Galo Pinella era titular y nosotros atrás estábamos que empujábamos duro. Entonces a Enrique le sacaron la cuarta amarilla y de ahí nos toca jugar en esa liguilla, nos toca jugar en él. Eso fue un domingo que jugamos y de ahí nos tocaba el miércoles con liga en el Capo. Ya no te imaginas, ya Verduga no jugó más. ¿De titular? Y ese año 97 particularmente goleador histórico Flaco Cavide. El 98. Su compadre. Perdón, el 98. Sí, el 98 el Flaco la rompió. La gente trabajó bien para él. ¿Te parece que fue el mejor jugador que tuviste de compañero técnicamente? A mí me parece que como él no hay otro y no va a haber otro en muchísimo tiempo. Él es una cosa de ese es otro nivel. Aparte es como un talento natural, ¿no? Porque no es un jugador que de repente uno ve, no va a dar nombres delanteros que son como procesados. De repente las menores tú vas a ver que los guíos que habías parecido como un jugador hecho de natura. Es innato lo de él. Es innato. Aparte imagínate, buen jugador. goleador. Bonito. Con plata. Era insoportable. Mi compadre es lo máximo. Mi compadre es mucho lote. Mucho lote. Ustedes no lo vieron hacer goles que yo tuve la oportunidad. En el sudamericano sub-20 él. Que nosotros jugamos en Iquique y en Chile. Jugando contra Brasil el primer partido del chileno. Llegaron ahí los empresarios llegaran a verlo hace más. Todos se lo querían llevar. Todos se lo querían llevar. Pero ahí es donde yo quiero llegar y mirar y perdóname que por un segundo me aparte del tema futbolístico. David ¿Por qué Barcelona valora más a sus jugadores y Melec no lo hace? Yo lo había conversado con usted. ¿Por qué? Dime ¿Cuál es la diferencia? Explícame. ¿Tú crees que un jugador que contrata tú contratas a un jugador y ese jugador tiene que jugar para ti? No, se puede jugar para el club. Para el club. Eso es su obligación. Es lógico. Su tarea además. Yo he de más de 10 años en Melec y yo tuve diferentes directivos. Pero yo jugaba por Melec y cuando me ponía la camiseta decía aquí por el club es por Melec. Y sinceramente a mí hay cosas que me atacan. Me atacan duro porque yo digo está bien que tú te quieras olvidar o te quieras hacer de la vista gorda. Pero no me parece justo que por ejemplo a nuestro goleador histórico que en algún momento se lo dije yo a usted llega al estadio y le hicieron la puerta. ¿Quién es nuestro goleador histórico en Melec? El jugador. El jugador. El jugador. El jugador. Te volvió ver el video del flaco Verduga llegando al estadio y que no lo reconocieron siquiera. Oiga, mire, no lo reconocieron a Verduga. No lo reconocieron a Capurro. Correcto. Imagínese, oiga, no son cualquier... o sea, Capurro no sé cuántas veces quedó el mejor lateral de América. Cinco, ¿sabes? Imagínese usted, capitán de la selección y todo ese tema. Pero yo veo que es como que... como que no, no, ok, está bien, pasaron por aquí, listo, pasaron. ¿A quién le responsabiliza puntualmente eso? ¿Directivos? Yo soy honesto, yo creo que todo el tema pasa por los directivos. O sea, quienes manejan los equipos quienes son los directivos. Los directivos, sí. Tú me vas a decir a mí en Barcelona me la José Francisco Ceballo. Yo cogí un día, estaba viendo, iba a jugar Barcelona, no me recuerdo con quién, y vi un señor, brother, se lo juro, vi un señor, yo en mi vida, yo creo que ese señor ya tiene más de 90 años o va a cumplir 90 años, todavía ni nacía. Y ese señor, cuando le dieron, José Francisco le entregó una placa, ese viejito se le salían las lágrimas. Y yo estoy seguro, Pancho nunca lo vio jugar, nunca estuvo con él, nunca, pero mira los gestos. Mira ahí el tema de Barcelona que le hizo Alcos. Sí, sí, los Alcos también. Las Lones. Además, como lo decíamos, en vida, ¿no? Porque eso sí, creo que hay que reconocer a Francisco Ceballos, esa gestión de reconocimiento a los jugadores que marcaron él, porque creo que Melec, en ese sentido, está poco en el debe, como sería. No lleguemos lejos, mira. ¿Quién ha sido el equipo que en estos últimos 10 años ha ido seguido a Copa Libertador? En Melec, en Melec. En Melec, ¿Y si usted vio que Barcelona presentó a su equipo a Sub-40 que se va a la Copa Libertador en Brasil? En Brasil, se va. ¿Y a quién invitaron? A Barcelona. ¿Por qué? Algo debe ser, que no inviten al que ha quedado, imagínate. Que ha ido más a la Copa Libertador en estos últimos 10, 11 años. Algo debe pasar. O a lo mejor yo a la invitación y no le pagamos. Pero, puede ser también. Pero al final yo creo que pasa más por el que, ah, no, tú no estuviste conmigo. Entonces, como tú no estuviste conmigo, ok, no te tomo en cuenta. Soy honesto, yo voy al estadio, bro, yo mi ticket, compro mi ticket, yo hago mi cola y mi fila como todo el mundo. Yo soy Melecita, soy hincha, bro. Y bicampeón y capitán. Pero hay otra cosa que a mí me duele, bro. Me duele porque he visto mucho de mis compañeros y he visto cómo se expresan y de la manera que se los ha tratado. Y eso, eso es como tú dices como futbolista que nunca vas a dar de ser y dicen, mierda, yo le di todo a este equipo, bro, todo. Mis mejores años aquí y no recibes ni un gracias, pana. Y yo te lo hablo, te lo estoy hablando tranquilo, porque si yo tuviera que decirte las cosas realmente como las siento, serían diferentes, o sea, son más fuertes, ¿me entiendes? Pero creo que no, creo que no está bien y me alegra mucho y felicito a José Francisco Ceballos y a su directiva porque ha hecho cosas muy positivas, muy positivas, bro. Y me encantaría que Melec se fije en esos pequeños detalles para que también los pueda hacer. Moisés, y eso que hay gente que no sabe, por ejemplo, que tú también tuviste la posibilidad de irte a Europa y te terminaste quedando en el club Sport de Melec. Ah, eso fue porque Quintanilla no me dejó, don Omar. ¿Qué año fue, recuerdas? Claro, porque yo cabía y salió en el 98 a Italia, perdón, en el 98 quedó el mejor jugador y quedó goleador y el 99 se fue por enero, se fue. Sí, al Perugia. se fue el 99 y se fue al Perugia. Y el 99 mismo después de pasar un mes, un mes y medio, yo tuve una oferta también para ir al Perugia y tal. Y don Omar no me dejó. Y tú se lo pueden preguntar, él se los va a contestar, sí. ¿Querían más dinero? ¿Qué pasó? Ya tenían un arreglo, o sea, y no sé qué pasó, porque cambió, justo creo que jugó un partido de Copa Libertadora en nosotros. Y ya me despedía, me voy papito, me la llevo, me la llevo, a mi abuelita, me la llevo, para yo decir, a mi vieja, me voy. y nosotros ganamos esa noche le ganamos al Wisterman de Bolivia, le ganamos creo 3-2. Me despedí, con pasaje en mano me quedé. ¿Pasaje en mano? Me quedé. Pero, pero mucho lo de mi viejo, solo tengo que decir también las cosas como son, como persona, como directivo, quien nos ayudó, quien nos puso ahí fue él. Y no hay que quitarle medio. porque ese viejo, don Omar, bien, te ofrecía y te cumplía. No puedo, yo, si estamos hablando personalmente, yo te digo que eso fue lo que, no esa, algunas, todo para dejarme ir, pero lamentablemente por algunas situaciones a la final no lo creyó conveniente, pero no pude salir. ¿Y qué era Omar Quintana, por ejemplo? Porque se habló de que los iba a visitar a las 3 de la mañana a las casas, de que los insultos en la cancha, las arengas para la previa de un clásico de los astilleros, los premios, un montón de cosas en torno al expresidente del club de Fuerza MLB. Usted está bien enterado. Lo que pasa es que él era así, si con nosotros era así, fregado, imagínate, dicen que cuando estaba el 9 de octubre era peor ese señor, pero yo, si nosotros sí vivimos cosas complicadas, bravísimo, él decía una de las cosas que él siempre les habló y dijo que jugar con Barcelona no te tienen que ofrecer dinero tú para ganarle a Barcelona, jugando para Emelec, porque decía que jugar contra Barcelona y ganarle a Barcelona era un deber moral que tú debías tener como Emelecista y que tú no necesitabas que te propongan un premio o te digan que te voy a... Nada, tú tienes que ganarle por obligación y si ustedes analizan, cuando él coge Emelec, Emelec estaba en desventaja en clásicos el astillero y cuando llegó él en todo el tiempo que estuvo nosotros lo pasamos a Barcelona le ganamos más clásico que ellos pero de que era fregado sí. ¿Qué tan cierto es leyenda urbana o realidad? Creo que más leyenda urbana prácticamente Quintana hacía las formaciones en el banquillo de Emelec sé que de pronto es un poco comprometedora no, no es comprometedor porque eso ya ha pasado él era llegar con el técnico y decirle juega este esto él daba su opinión y decía al final mira yo quiero que juegue David ahora ponlo a David ¿qué le vas a decir al presidente? si era el presidente pero con nosotros era muy exigente sí con nosotros el pan y el láteo como se diría claro se te metía a la casa las 12 de la noche sin que te diga nada solo te tocaban el tema aló ¿cómo estás? ¿qué estás haciendo? no, ya estoy descansando presidente ah ya estás descansando ¿verdad? ah sí ya ábrame la puerta que estoy aquí afuera de tu casa yo tenía un dober yo se lo quería tirar encima ese veterano se te metía ahí se te un café para ver ábrame la puerta ábrame la puerta en serio unos encontrones que estuvimos con él en el Belén pero duro pero bueno y dice que esas exigencias bueno traen frutos el campeonato sí nosotros también creo que fuimos con él como 6, 7 veces seguía la Copa Libertadores claro sí fuimos bastante porque él él se preocupaba él sí se preocupaba y él quería mucho a Melek y lo sigue queriendo mucho a Melek mucho mucho Don Omar hizo un gran trabajo Don Omar Don Omar sacó una generación que hasta ahora no ha salido otra como esa una de las principales característica de Moisés Candelario creo que este justamente es no el gol de Juárez en aquella final ah ese cuando le ganamos claro pero me queda una pregunta una de tus principales fuerzas yo creo que la gente si le preguntamos por la carrera de Moisés Candelario nos va a decir remate en media distancia yo le pegaba más o menos a la pelota y de pronto cuando ya iba donde iba el delantero esas pelotas se te quedaban era una cosa increíble y cuando él se quedaba practicando después los tiros libres de su media distancia yo me sentaba a verlo me sentaba y decía voy a quiero virar el piecito y la práctica la práctica en las inferiores y a nivel de selección juveniles a mí quien me me apretó un poco en ese sentido a que yo lo haga a nivel de selecciones juveniles fue Flavio Perlazo Flavio Flavio para qué excelente como como estábamos hablando hace un momento de los que forman a los jugadores Flavio es increíble y ese campeonato que te toca también ser capitán Moisés y con la escuela que tenías justamente la vieja escuela los Verdugas los Máximo Tenorio que adquiriste para ser capitán y tú también imponerte porque hay que ser capitán hay que ser elegido también eso es como que estás en tu casa en tu casa es lo que quieres entonces ¿cómo es la cosa? imagínate cómo piensan 25 26 personas ahí es diferente cómo se maneja qué quieren imagínate puede ser que tú estés contento porque tú eres titular porque los que están atrás y los que no juegan ¿cómo se manejan? pero nosotros armamos la verdad que teníamos un bonito grupo ¿no? hasta que hasta que por ahí se dañó en algún momento y por cosas de la vida cada cual tuvo que ir a un equipo pero Sevilla tuvo mucho que ver en él ¿cómo es Sevilla? porque todo el mundo lo tiene no sé Sevilla te puteas te gritas te voy a vivirlo Sevilla es un loco Sevilla había estado como en dice ¿cuántas finales no había ganado una? claro pero era porque Sevilla era fregado era complicado si es insultar si era agresivo sí pero ¿afectaba eso a los jugadores? claro porque afecta imagínate que usted venga a su trabajo y llega el jefe y le diga aquí oye ¿sabes qué? ya mete su zapato tú lo vas a mirar esa camiseta no me gusta imagínate en el fútbol el que se te cargue todo el rato pero no con buenos tratos no porque él es agresivo él es fregado porque eso le dio resultado a él muchas veces pero no todos los equipos son iguales todos los jugadores son iguales y ahí lo pusimos en orden lo pusimos en orden para que como capitán me imagino un diálogo profe a ver si da un plis amigo sentémonos aquí a ver charlemos ¿cómo es este tema? ¿quién tiene la capitanía? él él justamente claro él él la escogió ¿cómo lo viviste? él me la escogió él me dijo tú eres el capitán del equipo no, no, no le digo así no no, no, no yo no quiero responsabilidad con nadie yo no quiero responsabilidad con nadie yo no voy a poder ni dormir aquí si usted me da la capitanía ¿verdad bro? eso era un problema pero era un problema nosotros cuando llega Carlos por segunda vez en Melec nosotros la primera etapa del 2001 no clasificamos a la liguilla y chuta llega él lo traen a él como que diciendo ya pues te mantiene que meterle pues temple ¿cómo es la cosa con los jugadores? y nosotros faltando cuatro partidos de la segunda etapa ya habíamos clasificado y él este él cuando me dice que yo soy el capitán del equipo yo le dije no, no, no no es porque no quiere Melec no es porque no suma mi responsabilidad yo juego mi fútbol con ese cinto o sin esa cinta Lec pero creo que lo conveniente es que hagamos una votación que los jugadores decidan porque ese es su punto de vista pero usted no sabe si mis compañeros están de acuerdo lógicamente que van a estar le dije yo 26 a 1 ¿tú por qué votaste? voté por mi amigo porque estaba ahí compitiendo conmigo entonces de ahí nosotros salimos campeón campeón por primera vez con nosotros pero era fregado sí con su carácter y todo pero ahí otro muñoz imagínate Viteri Viteri es un muchachito ahí está el loco Hidalgo aprendió y más que nada fue un desahogo porque casi faltando 10 minutos de que termine el partido y era campeón nacional en ese momento lo que pasa es que ellos lo expulsaron a Bolívar Gómez Bolívar Gómez había hecho un gran trabajo marcándolo a Juárez ese partido pero un extraordinario partido de Bolívar extraordinario Juárez lo poco que pudo hacer fue cuando se descuidó pero lo expulsaron a Bolívar y ahí aprovecharon y pudimos pero bien no, MLE yo creo que fue justo campeón ese 2001 porque MLE jugó buen fútbol nosotros en esa liguilla igual te la yo vi maestros ese negrito también aprendió con nosotros que era basquetbolista cuando llegó Pavel Pavel claro sí pero imagínate hasta ahí hasta ahí se aprendió igual con nosotros para saltar para saltar para saltar para saltar para saltar para saltar muchísimo mira estábamos muchachitos nosotros chiquitos no es gente de experiencia muchos lotes Wilson Augusto si no mi respeto para don Omar y siempre vamos a estar muy agradecidos nosotros yo bro de todos los que estuvimos en ese grupo porque don Omar sabes que hay que tener bien puesto para en un equipo tan importante como el MLE sacar una generación y tirarla de la manera que lo tiró y decir a los grandes no te quiero no te quiero no te quiero gracias hasta luego vamos con esta generación entonces yo este algo ibas a decir de Daniel Viteri porque hay que ser arquero muy joven les voy a comentar en un clásico lo que pasó con este con este cuervo bocón si imagínate que nosotros vamos en el estadio Capwell a las dos tres de la tarde nos tocó y el arquero titular era el el gato Ibarra porque era de Auca Dennis Eval y nosotros y ahora y ahora nosotros si nosotros éramos jóvenes imagínate nosotros lo veíamos a Viteri este pelado y ahora si no tiene experiencia este man nosotros necesitamos ganar ese clásico lo puso Juan Ramón Silva bro lo tira y yo no te miento bro de once de la mañana lo saqué nosotros todos pelados éramos súper unidos no comamos el almuerzo tómenos a comer encebollado con arroz allá a la esquina tú tú le dijiste eso sí vamos 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 tú no hables vamos tú solo síguenos nos fuimos oye Daniel tranquilo que nosotros confiamos en ti todos ganamos 1-0 con gol de Carlitos Juárez pero el partido que hizo Daniel Viteri 10 sobre 10 me recuerdo que le sacó uno al Faro Moreno pero del ángulo pero una jugada que me acuerdo además que ese clásico en Melec debió haber goleado pero Ceballos le atajó todo prácticamente en Melec José Francisco hasta el gol de Juárez en Melec ese clásico fue ampliamente superior ahorita lo recuerdo sí nosotros sí pero mira son cosas a mí me parece me parece súper chévere también que en nuestro grupo hubo gente como Carlitos Ramón que obtuvo un gran nivel buen nivel Carlos Giancarlos también cuando estuvo Tony Moreira un crack muchos jugadores importantes y en el año siguiente el campeonato el veterano Wellington Sánchez entrenador Mota que en paz descanse también un buen grupo pero que era la tercera opción para salir campeón la copa la copa estuvo en todos lados menos aquí en Guayaquil pero gracias a Dios yo las cosas cuando están para arte se dan bro y estuvo para nosotros estuvo para nosotros ¿y cómo salen a jugar esos partidos? ¿tercera opción? ¿salen a jugar a ganar igualmente? mira tú sales a jugar porque tienes que ganarlo y tienes que ganarlo y es tu obligación ganarlo tú del local tienes que ganarle a todo el mundo a todos y más con un más con un tipo como como Mar Quintana que donde tú no ganabas bro eso era un problema no te tenía hasta las 3 de la mañana ahí viendo la repetición de los partidos ah analizándole y te decía mira Beto a Otelino lo cogía con balón en mano bajó Quintana a la práctica ¿es cierto? es verdad ven acá le dijo y él andaba de blanco con Quintana ahí está mi negro él le decía porque justo habíamos jugado en Quito y se había robado como 2-3 goles pero de cabeza y Quintana oye viejo le dice ¿cómo te vas a comer esos goles? si yo los hago como con todos los años que tengo y Otelino como era Otelino así no me era mal escuchado este veterano dice ya ve anda ponte zapato de fútbol ahorita recién habíamos llegado a Quito lo hizo poner zapato lo hizo cambiar y puso alguien que le tirara centro ¿y quién crees que le estaba enseñando a cabecear? él así tenés que cabecear un bacán ese día bien bien el grupo de nosotros estuvo chévere fue bien ¿se imaginaban esa tijera de poroso? ya en los entrenamientos ya le había salido ya él practicaba en los entrenamientos le salía es que mira escogió el mejor momento para hacer ese fue el momento de él a él le gustaba en las pichangas jugar de delantero y los arqueros igual los defensas y los arqueros siempre les gustan nosotros ahí atrás enseñándoles cómo se maneja la pelota pero bacano yo creo que la época de nosotros fue muy linda me gustaría vuelvo y se los repito qué chévere sería David que fueran un poco más agradecidos con todos los que en algún momento compartimos y estuvimos estuvimos en el MLE ¿no? de repente por qué no proponerlo desde acá algún partido entre los los bicampeones o reconocieron unas placas como justamente lo viene haciendo Barcelona pero si no David no es la cantidad de lo que valga una placa no es el valor es el valor simbólico es el hecho de que la gente la gente que vale estar imagínate todo un partido que juega en MLE ¿por qué nosotros no podemos jugar un preliminar? ¿por qué Barcelona no se lo puede hacer? y lo ha hecho y lo ha hecho ¿y por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿por qué? ah no porque nosotros no formamos parte de la época de X directiva yo creo que esas ya son cosas que pero si yo los voy a atacar después van a decir que soy un mal emelecista pero es la verdad es la verdad mi pana hay que decir las cosas como son dime ¿cuánta gente no quisiera ver un preliminar el flaco que había ponerlo de nuevo con Juan y ver lo que sí está gordito y todo como tú quieras pero mira la calidad la cabina es exacta y el cookie que está a la mano porque ni siquiera es que está en Argentina no pasa eso que va a herir susceptibilidad imagínate ese fue el mejor gol de mi carrera ese penal bombazo por favor ese fue el mejor la mano de George fue el loco ya que el otro claro ya en adicionales pero imagínate sabes que para estar parado hoy en ese tiempo esas cosas el arco se tachicó en ese penal oye yo siempre le cuento a mi mamá que en ese penal o sea yo antes de todos los partidos no chota diosito ayúdanos que ganemos pero yo decía voy a cobrar un penal de esta magnitud y aparte con la fama que se oye es atajada penales no fama no la realidad es un guardamete que atajada penales te acuerdas que ahí estaba Varijo claro el chip y Varijo y Varijo viene y se me acerca y me coge el poto me aprieta y oye yo hasta el día de hoy veo ese gol y me emociono y que te dijo oye me cogió y yo me viro y me dice mira hagamos un trato si tú haces el penal yo te doy a mi esposa el chip y Varijo el chip y Varijo un idiota pero si tú lo erras tú me hagas la tuya oye de lo tenso que estaba bro en ese momento me metí una carca ay me cogí muy bien me hace Moisés cobran cobran el tiro penal tú coges la pelota en primera instancia o se pensaron a preguntar quién lo cobra no eso no eso ya ya estaba eso es designado ahí nadie las pelotas quietas las manejaba yo fuerte y aparte tú no le puedes dar responsabilidad a otro a un chiquitín en esos momentos como quiera Dios no quiera pero por ejemplo yo hubiera fallado ya uno tenía cómo aguantarlo ya tenía una pero si imagínate va que te hablo que en ese tiempo recién salía una boga iba Cristian y erraba lo mataba ahí estaba Zizep Zizep en ese primer gol en ese partido creo en el pato Morante y ese fue un bolazo que es si no le ganamos si le ganamos mira en ese tiempo no había no había nada no había dinero no había no nos pagaban creo que teníamos tres o cuatro meses sin cobrar hay mucha gente que dice ah no pero igual tienen que salir a jugar pero usted sabía que ahí había Gatorade por ejemplo para hidratarse no había usted sabía si había dinero en la concentración para comer no había o sea son cosas que al final muchos periodistas sabían pero no lo decían porque tú sabes que son cosas que no se podían hablar pero nadie sabe lo de nadie yo me recuerdo que estábamos calentando y Barcelona por el mega equipo ahí con toda la plata y decían vamos a ganarle vamos a ganarle que esos manes no tienen ni para comer oye nosotros calentando ahí y una escucha y uno dice oh man es loco por la cabeza vamos a ganarle o sea tú todas esas cosas negativas las cogías de una manera positiva para para tener fuerza para salir a ganar por eso no yo le regalé mi camiseta vino un X directivo ahí que era presidente de la comisión de fútbol no le voy a decir el nombre pero ya usted abrimos presidente de la comisión de fútbol que venía y decía este ya tengo solucionado todo todo de qué ya les voy a pagar todo lo que se les debe ¿cuándo? cuatro meses ya sin cobrar pero díganos no ya tranquilo que ya hice un arreglo con Samsung ya me van a entregar la plata está bien y venía después de 15 días y venía con el mismo discurso 15 días más y así te tenía entonces si tú decía yo siempre les hablé bien yo les decía entonces me le acercaba delante del grupo y le decía no nos venga a ofrecer algo que no nos va a cumplir porque sabe qué pasa la gente se organiza si a usted viene maestro y le dice el jefe mañana le pago y no le paga se va a enojar a nosotros porque usted ya se organiza pues maestro entonces imagínate nosotros cuatro meses cuatro meses sin cobrar y habían chamaquitos que recién salían nosotros los más grandes los más grandes ¿qué hacíamos David? ven acá ya tranquilo toma ya hay un billete tómame tú para la comida además creo que lo que más agradece es la frontalidad que ya sabes que no tengo hoy porque voy a dar en tal momento creo que la frontalidad es decir no tengo ahora pero tendré en diez días se le agradece pero como decía la mentira es lo que mire yo le soy sincero bro y no mira ahora lo puedo entender y eso te lo digo de corazón yo acá con David creo que más que como periodista hemos compartido más cuando jugamos pelota porque podemos charlar chévere ya no hay tanta tanta presión de que juegues y todo este tema pero sabes que brother hay situaciones que no son las correctas a veces al futbolista no lo respetan no lo aprecian no lo valoran mira la carrera de nosotros de cuántos años máximo diez años pero en un buen equipo juegas seis, siete años si tú tienes tu nivel ¿no? porque si tú tienes nivel vas a andar en esos equipos chiquitos pero nadie sabe que en ese tiempo les voy a contar una anécdota la mesa del capitán era la mesa del capitán y el capitán si tú comías bien y comías recontra que bien el capitán repetía diez veces sin problema ah no que una entrada es una lasaña y a ti te gustaba la lasaña ¿no? entonces si venían a atenderte quiero otra lasaña pensaban pero si estabas en la mesa del capitán comías diez veces la lasaña entonces cosas como esas ¿no? sí detalles bacanos que teníamos entre panes pero les contaré bro esta anécdota y les daré el nombre del compañero cuando termine esta entrevista con cuatro meses que no nos pagaban y a tres días de ese partido hicieron una media concentración en Samanels mi compañero no quiso comer se comió la entrada y quería guardar el segundo y su caldo la sopa para poderla llevar porque en casa no había dinero porque él era el hombre porque él era el padre de la familia entonces imagínate de cómo estábamos nosotros entonces cuando vino cuando vino este directivo le cuento con qué cara con todo lo que está sufriendo la gente y él vino a darme la mano ahí porque él dijo que nosotros tenemos que agradecer que él había acogido a la comisión de fútbol que voy a agradecer le digo que voy a agradecer yo lo único que tengo que agradecer es a Dios y al que tengo que agradecer ya no está aquí y al otro que cogió esto ya no está usted sabe que nosotros ganando ese clásico cobramos más de lo que nos viene pues sí sabes quién tuvo cojones ahí para que nos paguen ¿no? después de ese clásico me viene a dar la mano el directivo ahí saliendo después ahí atrás yo le regalé mi camiseta la regalé se la regalé a la boca el post créanlo bro que el tipo viene a darme la mano y para mí hay dos cosas que uno no puede perder no tiene que ser de frente de frente para nada te guste o no te guste dejes de decir las cosas como son y él no era de esos fue directivo de Panamá creo que lo ubicamos ya deben saber llegamos ahí nosotros entramos al Camerino brother esa taquilla si ustedes ven ese estadio si vieron como estaba creo que más eran Barcelona 90 Camerecista y el clásico era MLE cobramos cobramos y por primera vez desde que yo estuve después de tanto tiempo le dije a mis negros disfruten porque jugar en equipos como MLE como Barcelona eso es mucha presión que recuerdas puntualmente bueno lo que nos cuentas realmente es es tremendo los compañeros que hablaban contigo en esos días la situación imagino que era un poco compleja pero como ustedes hacían como grupo los mayores para tratar de calmar a los menores de esta vivencia tan fuerte mira David analízalo y analícenlo de este punto de vista imagínate que el mayor el mayor de ese equipo en ese tiempo era yo yo tenía como 25 o 26 años un chacho todavía imagínate imagínate los que venían atrás Novo Aladín Michael Arroyo y poco chiquillo más era complicado era complicado porque ¿cómo solucionan las cosas? nos ayudamos y siempre nos ayudamos siempre fuimos solidarios es donde yo le dije a usted de que nosotros ellos nos cogieron en otro momento porque cuando nosotros iniciamos era difícil ellos la cogieron más suave la cogieron más suave súper suave más bonanza ya por favor tú compartías no hay problema siéntate no dale la pelota que juegue bien la perdió dásela de nuevo o sea era totalmente diferente el grupo nacional unido le pregunto a usted como capitán y los extranjeros ¿cómo se los recibían? por ejemplo siempre lo recibimos bien siempre siempre recibimos bien porque sabes qué yo siempre y todos los que nos gusta el fútbol sabemos que en los equipos la base son los nacionales claro pero para que ustedes sepan los nacionales son los últimos que arreglan porque los primeros que arreglan sus contratos son los extranjeros claro entonces tú crees que eso eso es correcto no es correcto para mí no es correcto pero si tú vas y le dices al directivo eso el directivo dice ah no tú eres mala influencia para por favor ese es un problema pero y Kenny como era por ejemplo era un loco ese gordo buen tipo tipazo 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 pero tipazo como persona increíble goleador ese loco muchos goleadores también en el Deportivo Quito mire ese loco cuando llegó con nosotros ese año llegó venía siendo goleador del Quito goleador del Campeonato Nacional y llegó y el man no comía arroz con mi neto no el man era puro espagueti el Hilton con la cara ay en ese tiempo era novia de una señora muy conocida y él no yo no llegaba en su Mercedes perdón en su BMW llegaba él no o lo necesario y un poco perdón imágenes de clásicos no fue un golazo tuyo ahora que Paz descanse Gerardo Traverso ganó 2-1 Barcelona ah sí un golazo tuyo casi de 3 cuartos de caja se ha cruzado sí nos ganaron 2-1 ahí pero qué gol ¿te acuerdas de ese golazo? sí me equivoqué no le cuento con Barcelona me equivocaba solamente así me harta por eso me van a recordar toda la vida eso es lo único que me deja feliz pero ¿qué te hablo? qué chévere que que se haya podido compartir tan hermosos momentos con con tantos jugadores que pasaron con tantos jugadores y de mucho nivel mucho nivel luego está el paso después de Melec hay un pasó a Liga de Quito y también a a Barcelona ¿qué es Barcelona? uy Barcelona es otra cosa Barcelona tú con Barcelona no puedes sentarte a comer en un restaurante realmente es difícil para que tú triunfes en Barcelona eso es un círculo de muchas cosas porque aparte que su hinchada no es solo exigente sino todo el entorno te obliga que Barcelona tiene que siempre que ganar tiene que ir a la Copa Libertadores y espérate tienes que ser campeón porque tienes que ser campeón y es obligación más presión que en Melec no es verdad lo oído es así yo sí yo lo sentía yo creo que Melec es un equipo donde por darte un ejemplo la hinchada te llega siempre es muy legal la hinchada de Melec pero la Barcelona es un poco más exitiva cuando ellos también están ahora se ha mejorado ya con José Francisco se ha mejorado que van más al estadio más al estadio le vaya bien o mal pero pero es complicado ¿qué recuerdas en ese periodo en Barcelona cuando te diste el taste porque como yo lo decía a mis compañeros identificaba netamente con Melec capitán figura del conjunto azul llegas a Barcelona ¿cómo fue ese ingreso tuyo al conjunto amarillo? los primeros días los compañeros el vínculo ¿cómo fue? fácil difícil no siempre es complicado siempre es complicado porque no me pongas esa de Liga de Quito mire póngame esa de Liga de Quito ahí arriba ese de ahí no se va a asustar por eso ¿sabes por qué es complicado porque ya cuando los grupos están armados y llega alguien ¿quiénes escucharon una anécdota de Quito en Barcelona? ese es heavy es heavy ese porque porque ese es heavy porque la persona por ahí nos encontramos cuando jugamos así como con David nos encontramos en equipos yo juego en uno yo llego a Barcelona y a mí me lleva Mario de Ake pero yo llevo lesionado yo llegué con una atrofia muscular en mi pierna izquierda de casi 4 centímetros entonces el tipo habla con la prensa y dice voy a preparar el candelario mes y medio dos meses que era lo que estaba estipulado más o menos para que yo pueda volver a jugar pero el tipo nunca dijo candelario y llegó lesionado o sea el tipo bien muy bien ¿te ayudó? sí muy bien él me lo habló me dijo lo que llamas eso yo ya estaba recuperándome y Barcelona de estar con 10-11 puntos de diferencia del segundo pasó a estar a uno se apretó y hubo una reunión esas reuniones eran cosas serias de jugador con sí eran cosas serias ahí marchaban los chiquitos los más grandes los juveniles los directivos ahí marchaba todo el mundo y uno de ellos dice aquí hay jugadores que los han traído y todavía no juegan ni un partido y solo cobran ¿estás entretando? díaz y el tipo mira y me señala diciéndome pero te necesitamos te necesitamos que tú juegues pero sí me tuteamos y yo tú estás hablando conmigo terminaste de hablar leí mira loco leí te voy a decir algo tú jugaste esquino casi toda tu vida has salido al exterior has estado en la selección yo también tú tienes tu historia aquí yo también tengo la mía entonces tú para hablar conmigo la próxima vez dirígete con respeto porque aquí yo voy a jugar cuando yo esté bien no cuando a ti te dé la gana entonces típico que cuando hay cruces o reaccionas o aflojas entonces el tipo nunca pensó de que como yo había llegado de tener una historia en MLE llegaba a Barcelona pensó el tipo que me iba a quedar callado era un peso pesado por favor entonces ya lo vio uno como era y como ya uno tenía la fama de que decían que en MLE era medio trinquero ¿qué es esa cosa? lo lunes pues entonces le dejamos las cosas claras pero si hay jugadores así en Barcelona más y con ese gol el vínculo se rompió de entrada prácticamente luego conversaron no, no, no de ahí el tipo se aguantó respetó respetó sí porque lo que pasa es que hay jugadores que están acostumbrados que le pueden hablar a todo el mundo como le da la gana y a veces no es así también y hay que ponerse también no, tú tienes que respetar él tiene dos rayas no, por algo tiene dos rayas el otro tiene cuatro por algo tiene esas cuatro rayas él tiene su experiencia tiene que respetar su experiencia son cosas que que en los clubes pasan Moisés pero ya siendo sincero la trinca existe por favor aquí en todos lados son pero ustedes lo saben la sufriste al comienzo cuando llegaste a Melek y cuando ya y durísimo la sufriste y me sacaron y cuando ya tuviste la cita de capitán ¿se armó al revés o no? bueno, ¿qué te puedo decir? ¿qué te puedo decir? no, por ahí le hablamos a algunos entrenadores que se porten a la altura que se lleven bien con el grupo pero ¿sabes qué? yo creo que en Melek no hay tanto problema ¿alguna vez puse de darle nombre a un técnico profe? pómalo en este no, muchas veces sí me impuse eso sí puedo hablar con algún nombre de repente profe y te lo digo con una personalidad que me caracteriza un día vino a Sevilla y no lo quería poner a Wellington Sánchez pero profe ¿qué te pasa? no, que Wellington Sánchez se estira mucho y que no le da fútbol al equipo mire profe yo le voy a decir una cosa se lo voy a simplificar de esta manera usted recién llega y usted me dice que a Juárez le gusta la fiesta que le gusta y pues ¿cuál es el problema? ¿en qué le afecta? si ese man llega todos los domingos y hace los goles ¿en qué le afecta usted? no, pero que el grupo el grupo nada profe este grupo ya está acostumbrado usted no le para de bola Hidalgo que solo pasa de farra en farra ¿y en qué le afecta? si Hidalgo es el que más mete en este equipo no, pero es que hacen lo que les da la gana mire profe le voy a simplifico no, espera déjame hablar me dijo y Juan Antonio Sánchez solo se anda tirando yo voy a traer un extranjero para que juegue contigo ahí lo maté mira profe se lo voy a poner de esta manera si usted saca a Juan Antonio Sánchez se está peleando conmigo si usted saca Hidalgo se está peleando conmigo y si usted saca a Juárez le digo usted no dura aquí ni una semana porque la hinchada lo va a ahorcar literal sea mucho más inteligente le digo y es preferible que usted hable con mis compañeros y le van a entender que usted no está de acuerdo en algunas cosas usted cede que yo ceda pero si usted se pone en este plan profe aquí no dura ni una semana se lo digo ya ni una semana te toca muchas veces pero es por el bien del grupo no es que tú quieres imponer otras veces sí por ahí sí un término medio de repente ceder para llevar otras veces sí yo era de las personas por ejemplo que me gustaba de que muchos de mis compañeros se quedaban por fuera y cuando eran partidos seguidos tú tenías que concentrarlos igual porque tú no sabes si en X partidos se lesionaba el uno y en ese rato tú ibas a buscar a otro no tengas las igualdad tengas ahí entonces todas esas cosas hacer grupos si no sí sí tuvimos unas cuantas palabras ahí como para con los directivos también para apretarlos pero de premio sí pero no 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 así me quedo con algo como dices que tú dices en Melec había pero no tanto crees que cuando fuiste a Barcelona viste que era mucho más o en algún otro club en el Liga por ejemplo no Barcelona no en Liga no en Liga no pasa nada Liga Nacional no Barcelona es otro mundo de los grandes Barcelona Barcelona es otra historia y eso lo puedo contar porque yo debo ser de los pocos jugadores en este país que vistió esas cuatro camisetas seguido seguido no que me fui a otro equipo no Melec Liga Barcelona Nacional pero Quiroc fue más salteado del cross no pero es complicado ¿sabes lo que pasa? que le llaman entrinca cuando tú quieres decir mira esto no está bien entonces pero si el directivo viene y dice esto es tienes que agachar la cabeza y tampoco es así tampoco es así eso no es correcto o sea en ese Barcelona que tú viviste si habían de repente estas cuestiones que como tú le hablabas con el técnico personal se imponía al jugador mira no tienes idea de lo que es eso y te lo dejo ahí porque no tienes idea ustedes no tienen ni idea me alegro mucho que Barcelona esté bien por el bien de nuestra ciudad del fútbol guayaquileño bien y te tocó vivir la transición porque hay declaraciones tuyas no, no yo me voy yo no no yo no sé que no voy a jugar no, yo no es que venía Almeida imagínate yo a mí salgo de Mele y me contrata Nacional me hace una oferta extraordinaria porque él me quería Jack Nacional y yo dije no, yo no quiero ir a ese equipo ese equipo juega feo por él por Almeida porque esa pelota era de los defensas delanteros y los volantes y ¿cuándo lo vamos a agarrar nosotros? le dije no me voy a Liga entonces él sintió eso como un desprecio de mi parte que yo dije no, no quiero ir y mira que fue el técnico mira como da vuelta me toca y el primero que dijo yo no lo quiero a Candelario y yo antes que él diga yo no quiero yo ya me estaba yendo por si acaso por si a las dudas pero pero está bien son cosas y son decisiones que tú tienes que tomar maestro por favor póngale para que vean ese pequeño un golazo esas cosas nomás que me equivocaba yo son americanos me sí ¿qué reconoces de aquí? ese es un grupo bacancísimo ¿un grupo? re contra que bacán un grupazo eso mire ese el maestro Carlos Agustín Agustín ahí está pues el mago Franklin Sala mire ese quien rechace es Pedro Quiñones maestro si usted en este fútbol vea si usted en este fútbol desde que yo me retiré usted me dice que hay alguien que le haya pegado mejor a la pelota que yo yo realmente vengo y lo invito a comer a usted y a las personas que quieran es complicado contra el nacional después de estar vamos a Jairo Campos Gracián a Gracián de lo conocía antes de Melec ahí estaba el zapatón como técnico un vacanciso un tipazo mire mire quien rechaza ahí pabelito ahí bien perfilado te perfilas para conectarlo justamente con el peine seco me equivocaba de vez en cuando ese partido terminó como aforo ustedes con ese te afectó adaptarte a la altura cuando jugaste en liga no tanto no mucho no porque eso fue ya en el 2006 y yo liga me contrata a mí en el 2005 ya cuando Meleino clasifica la liga entonces yo me fui de esos dos meses me estuvieron viviendo allá con el frío dios mío mire y si eso de ahí dígame si hay alguien aquí que haya hecho un gol así sabes que le doy un pasaje para que se vayan me llamo eso fue centro tirolán por favor es que la gente ya estaba bien con el grupo pensé era un grupo bacano y gente de experiencia Chorrillano Méndez Ney se re asco la sombra espinosa Mora no eso era otra cosa ¿lo veías perfilado para ser campeón de libertad a ese equipo sí nosotros llegamos ahí a pelear casi llegamos a semifinal contra Bolívar contra Bolívar era Boca la final Boca lo apulió a Bolívar en la final la fola seca tres dedos se llama eso como cuarenta metros de distancia golazo acajaba Rickson corozo ¿y qué pasa que no sigues el otro año? ¿qué crees que mejor oferta a Barcelona? ¿por qué bien con el grupo tremendo equipo de liga? no me quisieron dejar ir al exterior y me les vino ¿tenías propuestas? claro no me quisieron dejar ir él no quería el patón no, me dijo no, aquí no te vas a ir pero profe le digo déme chance no, me dicen juega que ya termina la copa de libertadores aquí si me contrato otro equipo yo te llevo bien, bien por favor me equivoqué soy sincero me equivoqué porque me apresuré al tomar alguna decisión me apresuré pero ahí está para maestro todos los equipitos hice gol claro y todos me di distancia sí con Barcelona también claro con todos los equipos que yo si me equivocaba Dios me equivocaba de mi parte la última pregunta seguramente los compañeros van a tener otra yo quería preguntarte si hoy tuvieras la posibilidad de retroceder el tiempo ¿qué consejo le dieras al Moisés Candelario que está recién debutando entrando al cambio en Imelec? yo bueno dos cosas yo siempre cuando piensas cosas meas raras mi abuelo falleció en el año 2000 si yo pudiera retroceder el tiempo una de las cosas que le pediría a Dios que me ayude es que me le dé mucho más años a mi viejo a mi abuelo y lo segundo no solo para Moisés sino para los futbolistas en general de que uno se tiene que preparar de que uno tiene que seguir una carrera que uno tiene que estudiar que uno tiene que prepararse ¿cuál es el tema? que nosotros venimos de nuestro acto social es muy humilde y escogemos el fútbol como como una carrera pero no nos preparamos no estudiamos y lamentablemente me toca ser honesto porque así es tú te autoeducas en el camino pero pero yo creo que esa es es una parte importantísima en la vida y sobre todo en esta carrera que es tan corta que la gente se prepare que vaya a la universidad que sepa que sepa cómo puede invertir su dinero que sepa utilizarlo bien y todas esas cosas serían muy importantes porque eso eso haría de que de que cuando ya te retires ya las cosas no se te haga tan difícil el poder retirar esa es la última de mi parte y agradecerte ¿qué te faltó? me faltó irme a Europa sí a mí me faltó irme a Europa tuve muchas oportunidades pero como te dije no un equipo que te haya que hayas tenido la propuesta para irte a Europa aparte del Perulla aparte del Perulla como lo dices mira a mí me quisieron todos los equipos donde estuvo el flaco que había y el Galatasaray eso con eso también me quedé con los pasos de mi parte también ya la última es también se le ha hecho a otros grandes invitados acá en Fútbol Chica qué rival admirabas qué rival decías me toca marcarlo me toca ver cómo juega agarro me gusta cómo juega en este modo un rival futbolístico en la cancha pero que siempre fue contra nuestro claro una contra si tú me preguntas con quién a mí me gusta jugar yo preferiría jugar todos los días y toda la semana en contra de Barcelona ¿te hubo un lugar en particular que decías que jugaba muy bien en Barcelona de todos los años que te tocó? sí de todos los años que me tocó para mí un jugador que yo mira a mí me gustaba me gustó siempre Ewin Tenorio y Panchito José Francisco Ceballo por todo lo que transmitía Panchito de verdad que son cosas que te quedan y qué chévere que uno lo puede decir ahora esto uno tiene que decirlo porque de aquí a mañana uno no sabe qué puede pasar todo es en vida para todo es en vida así que hay que decirle a la mamá que uno la quiere a su esposa que uno la ama a los panitas poder compartir y ser agradecido pana pero ser agradecido no cualquiera tiene la oportunidad de jugar fútbol profesional y más en clubes importantes muchísimas gracias Moisés no, no permíteme 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 mandarle un beso inmenso a mi señora que es la que la que creo que me ha ayudado mucho después que yo me he retirado y dejé de jugar ya totalmente es la que ha estado ahí y quería darle las gracias a mi señora esposa a Paula Guayaquil y que chévere por ese apoyo mi amor y por todo lo que hace por este cholito te amo de todo corazón y muy agradecido con ustedes porque siempre es bacano hablar de fútbol nosotros agradecidos de verdad con usted muy muy agradecidos y acá estamos con una camiseta de nuestro auspiciante de Cuapro Moisés Candelario el número 15 para usted cuando vaya yo voy a jugar con el señor le voy a ser sincero muchísimas gracias y también de Spot otro auspiciante de nosotros siempre con la tecnología spot.es lo pueden seguir en sus redes sociales tanto de Cuapro como a Spot agradecido siempre otro detallito también muchas gracias muchas gracias a todos los que nos acompañan siempre a Fútbol Sin Cassette a Beni por estar el día de hoy a David también y a Total a Total por siempre apoyar Fútbol Sin Cassette ahí está la camiseta a esta la vamos a poner hoy en Cuapro se la voy a regalar a mi esposa perfecto a vos la vea muchísimas gracias gracias por la presencia de usted un abrazo para todos y para adelante chicos para adelante siempre gracias a todos por acompañarnos en Fútbol Sin Cassette gracias al auspicio de Total